Fotos en vehículos lujosos, relojes de connotada marca, viajes y una vida en redes que nos muestra a un inocente Oscar Tapia. Y es que a simple vista, ¿quién podría pensar que este dueño y fundador de diversos y reconocidos bares poemios sería un criminal? Y es que Oscar Tapia Bastías es el sujeto que en el pasado mes de febrero se aventuró para llegar hasta las inmediaciones de lo que era su extrabajo y cometer un delito. A su hoja de prontuario se suman causales como imputado por daños, lesiones leves, abuso sexual a menor de 14 años, amenaza, hurto y ahora último el robo de un conocido restaurante de comida italiana. Sí, venía durado unas dos semanas trabajando, una semana, unos días, iba y volvía. A veces pasaba una temporada de verano y así estaba. Unos meses previos, él vino, supongo que para ver cómo funcionaba el local, si era el mismo modo de operar de siempre, por el motivo del dinero. Y entró justamente el cierre, cuando se cuadra la caja, cuando se cuenta todo el dinero que hay y se aparta todo el depósito. ¿Una sorpresa enterar si era un extrabajo? Sí, claro, una sorpresa porque trabajamos con tanta gente y no sabemos si alguno de ellos se puede prestar para algo así, entonces igual de delicado. Y es que aunque usted no lo crea, este es el registro audiovisual de un supuesto empresario, que como lo muestran los videos, vestido de negro y creyendo pasar desapercibido, no tuvo escrúpulos a la hora de atacar al administrador y a una cajera para llevarse un motín que superó los 700 mil pesos. Se realizó el cierto suceso y las primeras diligencias, posteriormente se revisaron las cámaras de seguridad y el tránsito vehicular de las autopistas, donde se pudo establecer que el sujeto que habría sustraído era un ex empleado que había trabajado anteriormente en dicho restaurante, ya que fue reconocido 100% y además el auto en el que habría huido era de una expareja que este delincuente tenía. Corre el mes de febrero, ya va a ser medianoche, cuando de pronto un hombre completamente de negro y caminando al vaivén de sus brazos, se acerca con total seguridad a la entrada de este restaurante. Son cosas de minutos y segundos cuando lo vemos nuevamente en otro recuadro, solo que esta vez algo más acelerado. Y es que quizás aquel gesto de taparse parte de su cara ya nos anticipa que algo planea. No pasaron ni 10 segundos para que este hombre llegara hasta la oficina de la administración. Allí dos empleados les espera lo que sería un recuerdo de una pesadilla. Sin vacilar, el criminal tomó del cuello al empleado que se encuentra a espalda de la cámara, dejándolo inmovilizado. Luego de esto comenzó la inspección. El asaltante registra los cajones del escritorio, calculadora, papeles, computador prendido, cortetera, entre otros implementos nos señala que estaban sacando algunas cuentas. La mujer que acompañaba al funcionario, por orden del delincuente, empezó a registrar su cartera. Esto se produce en una situación tensa y de profunda amenaza. Es un robo con intimidación. La mujer entregó el dinero, el antisocial soltó al rehén y de su mano se puede ver una bolsa. Todo culminó. Para la suerte de los empleados, el robo se ha perpetrado. Pero no para el encapuchado, quien dejó el recinto infundiendo el miedo a las víctimas. Con todos los antecedentes, fueron vertidos ante el Ministerio Público, donde instruyeron la orden de detención para esta persona. Y después, a través de un trabajo de inteligencia, se pudo establecer el paradero a esta persona y la detención de esta. El tipo ingresa, le pone un elemento constante en el cuello a un trabajador administrativo del lugar, mientras amenaza a la otra persona que estaba ahí y sustrae el dinero y se da la fuga. Luego de meses, PDI logró capturar al lujoso mago de la bohemia capitalina, quien no pudo hacer un último truco al momento de ser esposado de manos y pies. El amague ante la ley, esta vez, no le funcionó. Este caballero es un hombre muy frío al momento de delinquir, pero no es tan calculador. ¿Ah, cómo es? Me contaba un colega de que cuando llegan los denunciantes a la pícola y tal, con este video a mis colegas, ya van con la presunción de que se trata de él. Porque no obstante que él se cubre, el aspecto morfológico de él, mi querida señora, era tan evidente como sumar dos manos. Así, así de simple. Estaba pre-identificado. Claro, lo hace con una frialdad, es muy interesante, pero es un asalto más normal, de todas maneras. Un robo en intimidad. Va en el horario más propicio, cuando él sabe exactamente que ahí hay alrededor de 500, 700 mil. 700 mil pesos que se hacen. Pero yo insisto, la personalidad de él es la interesante dentro de este cuento. Nachita. Un perfil que llama la atención, porque le comentaba al inspector mientras revisábamos la nota, uno desgraciadamente suele juzgar por las apariencias, si ves a una persona un poco descuidada en su imagen, tú guardas el celular, pero esta es una persona que se presenta de cuello y corbata, literalmente. De hecho, si uno se mete a sus redes sociales, que todavía se encuentran activas, puedes ver cómo se saca fotos con autos lujosos de primera gama. Era muy fanático de los relojes, relojes de diseñadores. Ahí podemos ver en pantalla cómo muestra sus viajes, en realidad, una vida que... Pero, ¿serán de él o lo va a aparecer? Eso es lo interesante. Mira, él se rodeaba de un círculo gastronómico, un círculo también muy relacionado a los medios de comunicación. Incluso cuando yo lo busco en redes sociales, tengo siete amigos en común, y yo empiezo a preguntarle, oye, ¿quién es esta persona? Y resulta que es una persona que aparentemente se mostraba como nosotros, una persona de bien que trabajaba. ¿Siempre ligado al mundo de la gastronomía? Al mundo de la gastronomía, incluso él comentaba, no podemos dar fe de eso, haber sido dueño de uno de los bar, bastante reconocido, hasta de moda, en Vitacura. Un tiempo, en Vitacura, sí. Pero hay que decir que en la nota, cuando vimos el prontuario de él, no es menor, no es un pan de dios. Por eso es que uno ve caras, pero no corazones. A esa falta, a ver, por ejemplo, tenía robo ya, hurtos, ¿cierto? Uno con violencia, y entre lo que recuerde, creo que es lo más heavy, es abuso a un menor de 14 años, un abuso sexual, directamente lo que decía ahí. De connotación sexual, que tremendo, ¿sabes? Yo pude hablar con personal de la Piccola Italia en off, porque es un restaurante que se ha mantenido en todos los medios, entonces uno genera ciertos lazos, y a pesar de que ellos no lo pudieron hacer público, porque ya no querían dar vuelta más en el asunto, nos comentaron que, además de esta morfología que se podía identificar claramente en las cámaras de seguridad, hicieron clic inmediatamente porque no era la primera vez que él cometía un robo en el mismo local, pero se lo perdonaron, no fue algo que llevaron a la justicia.